O uuah 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 Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos sean a Warframe Y bueno, eh... Ese video va a ser super sencillo Super cortito Ehh... Nada del otro mundo va Eh... Ya les estuve enseñando O bueno les voy a empezar a enseñar Lo que serian Armas Raras Ok? frame de cuerpo a cuerpo que te pueden funcionar para cuando puedes y que no compres pues tonterías que no te sirvan no porque realmente warframe parece que que no pero si tiene muchas armas muy inservibles y muy feas realmente por ejemplo esta digo a muchos si les gusta y todo la onda esto es lo que necesitas para construirla este vale 15 mil yo ya la llegué a probar y todo hice un gameplay de ello de hecho y la verdad es que avienta como unos clavos que empalan a tus enemigos en la pared pero está tan fea tan fea que los mods más sencillos no le entran y por si fuera poco se le acaban demasiado rápido las balas o sea no llevas ni la mitad de tus enemigos en un exterminio de clase alto digamos de 70 enemigos no llevas ni la mitad y ya se te acabaron las balas y que creen no encuentras en ningún lado pero bueno en este gameplay sencillamente les voy a mostrar el dojo para todos aquellos que se quieran unir a nosotros el link va a estar aquí en la descripción ya por default y bueno les voy a mostrar rapidísimo lo que sería el dojo no el dojo más que nada es un dojo pues donde tú vienes a entrenar o vienes a canalizar tu energía porque como saben pues este esta onda es bien tipo japonés espacial no o samuráis este espaciales por un por así decirlo no más que nada pero bueno aquí les voy a mostrar qué es lo que tenemos construido ya por fin ya por fin tenemos el rector bienvenidos al rector de aquí de nuestro plan y bueno aquí es donde nos reunimos para para echar unas pláticas para saber qué vamos a hacer qué misiones nos vamos a aventar bienvenido al rector favor de no meter las manos y mucho menos sus partecitas ese mensaje lo puso un miembro de aquí del clan este y bueno cuando se fundó este dojo no teníamos nada de nada pero ahora ya hemos avanzado bastante y les quiero mostrar nuestro dojo en caso de que pues de que si les gusta pues que se una no es totalmente gratis entren al juego y lo que no entiendan pues nosotros aquí se los explicamos es la sala del honor del teno el teno es como este personaje verde que tengo yo aquí ok y bueno les voy a mostrar lo que sería la carrera de obstáculos esta ya ya lo vamos a quitar lamentablemente lo vamos a quitar más que nada porque este parece ser que nada más dos miembros del clan hemos hecho la carrera de obstáculos como pueden ver ahí estoy yo en primer lugar el segundo lugar norma no lo registró no sé por qué pero está jugando y la verdad está bien difícil la carrera de obstáculos les voy a dar un una demostración citano ok vamos a intentar reviéndolo más rápido todo esto tienes que hacer ahí está increíble esto es lo que más se me complica de toda la carrera de obstáculos no ven me cuesta demasiado trabajo la verdad lo voy a cancelar ya ahora sí que nada más era para mostrarles cómo es la carrera de obstáculos no y te cuentan un cierto tiempo según qué tan bueno eres no manejando a tu a tu teno y bueno en el siguiente en la siguiente sala estas son las que tenemos por el momento vamos a tener más ok la siguiente sala tenemos al oráculo aquí en el oráculo no hay nada que básicamente está muy bonito y todo pero no hay nada que hacer el oráculo te lo pide como requisito el dojo para que tú puedas seguir construyendo salas de investigación qué es lo que investigas en estas salas hay de todo de todo tenemos a estos monitos que son los corpus estos son los nuevos personajes que son como zombies extraterrestres mutantes y tenemos a los grineer que son como los humanos x como siguiente sala les voy a mostrar este lo que nos permitió construir el dojo a través de tener de haber tenido el oráculo y es la investigación la sala de investigación laboratorio teno aquí nos van a dejar más que nada investigar varias cosas más que gameplay esto parece un tutorial no y creo que lo es porque muchas personas no saben para qué funciona un dojo o formar un plan o de o para que funciona literalmente todo entonces pues más que nada pues yo creo que está bien un tutorial viene para explicarles qué es lo que hay aquí bueno pues aquí en el laboratorio teno en esta parte te puedes investigar los pigmentos o los colorantes según donde vivas porque creo que en españa dicen colorantes no le dicen pigmentos y bueno estos colorantes para qué sirven para empezar para empezar más que nada te cuestan 30 mil cada uno para empezar ok tienes que ir a buscarlos así los investigas y una vez investigados tienes que ir a buscarlos los vas sacando de tus enemigos bastante difícil es lo más difícil que he visto para una cosa tan estúpida y se los digo por qué porque estos pigmentos o colorantes sirven para colorear la sala de otro color simplemente para eso nos sirven para otra cosa y bueno se los voy a mostrar miren uno pone escape y vienen las instrucciones decoraciones ponemos el polícroma ahí vienen las instrucciones de cómo ponerlo ok y este polícroma parece una sillita espacial o algo extraño lo sé qué diablos qué pasó ah ok ahí están en serio no me dejan a ver ah ok ahí está listo ahora está la parte de abajo y bueno te van dando opciones de colores pero los tienes todos bloqueados porque hay que investigarlos o comprarlos con dinero real y esto lo que permite pues es simplemente cambiar el color de la sala como pueden ver ahí está digo muy bonito en cierta forma claro según que tanto quieras personalizar tu dollo no este y la verdad es que yo no le veo un chiste muy muy bonito que digamos no un chiste muy bonito pues no se lo veo es como este polícroma que está ahí adentro este tornadito no sé que sea aún al menos no sé que sean y esto es bueno este morado no sé que sea pero este azul es un teletransportador ok aquí en el laboratorio teno este es la el panel principal que te va a mostrar para mejores investigaciones teno te van a mostrar para que tú puedas investigar armas armas pero para estas armas necesitas investigar unas primero no puedes investigar lo que tú quieras puedes investigar los teno o warframes o como les quieran decir que serían estos más que nada este yo dice un obtenido porque a mí me lo regalaron en una misión pero me faltan las partes de ese de este teno ok es como una raza y bueno pues hay muchísimas cosas que hay que investigar y cada sala te da este diferentes cosas diferentes tenos te dan diferentes armas te dan diferentes te dan diferentes arch wings que son archialas para poder navegar en el espacio te dan este segmentos perdidos o de investigación así medio locochones los segmentos pues bueno si ustedes ya jugaron warframe o desean jugarlos en la historia se los van a mencionar desde el principio no tiene nada de complicidad ni nada de nada de eso estas cosas son como llaves que tú vas metes en tu en tu nave y así como las metes pum aparece una maquinota bien loca y puedes hacer más cosas todavía o sea por si fuera poco el juego realmente te ofrece muchísimas opciones más en caso de que tú ya estés harto de hacer y repetir misiones sin cesar para conseguir este para conseguir a chinga eso no es tan rojo bueno para conseguir este más recursos todavía peor el juego te pone más trabas para que tú sigas jugando y sigas consiguiendo más recursos para poder mejorar todo 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 miren esta de las luces no está mal este si estaría padre no miren no se tan mal ahí el azul tampoco pero este azul morado tampoco se ve tan mal hay muchos hay muchos muy buenos la verdad amarillo pero bueno anda ahora sí que ustedes decidirán si quieren unirse a nuestro clan o no no sé cómo lo vayan viendo este lo más probable como pueden ver ahí está el mapa la sala bueno perdón la carrera de obstáculos es la sala más grande que hay que la que tenemos es la sala más enorme que tenemos y la verdad no la están ocupando pues yo pienso que es mejor que la destruyamos más que nada no ya una vez destruida pues yo creo que sería hasta mejor poner unos pasillos un pasillo triple que termine en triple este en triple puerta para poder seguir poniendo más salas de laboratorio y eso ahorita esto no es tanto pero realmente lo pusimos más que nada por estética y por por entrenar con con los compañeros que por por algo que nos beneficiera realmente ¿no? yo creo que esa la vamos a destruir tenemos el oráculo esta es la sala del honor T ¿no? está padrísima a mí me gusta mucho como está acá tenemos el laboratorio T ¿no? y hay varios laboratorios hay químico biológico de raíles solares oro y no me acuerdo de cuáles son como cuatro o cinco laboratorios diferentes y todos te dan para que tú puedas investigar armas warframes un montón de herramientas y cosas que te da el juego pero bueno banda hasta aquí voy a dejar este videito pequeñito chiquitito ya saben y pues bueno voy a tener que seguirle dando y ya en cuanto pueda subir de nivel les voy a mostrar para cuando pases de la maestría 3 la verdad está bien cabrón ya lo probé está súper difícil y pues espero que sigan viéndome más que nada ¿no? ya como ya saben ya voy a hacer los videos más cortitos al menos por un rato para ver cómo para ver cómo cómo funciona esto de de grabar tan poquito ¿no? no estoy acostumbrado la verdad pero bueno ¿qué? se quedó con la cabeza allá es que se había quedado con la cabeza viendo hacia un lado vean what? oye estoy volteando para allá qué pedo con este jaja pero bueno banda nos vemos en la próxima chaito recuerden aquí está el clan en la descripción ahí nos vemos ahí nos vemos